Secretaría de Educación Pública Ana María Torres es una guerrera no solo en el ring, boxeadora profesional, pero sobre todo es una mujer talentosa y de gran fortaleza. Entre sus triunfos se encuentra el haberse convertido en la primera mujer en conquistar el cinturón diamante del Consejo Mundial del Boxeo. Hoy platicaremos en corto con esta campeona, orgullosamente mexicana. Acompáñenme a conocerla. La campeona Ana María Torres nació el 25 de enero de 1980 en la ciudad de Nezahualcóyotl, Estado de México. El 3 de julio de 1999 debutó con éxito en el mundo del boxeo. Su primer contrincante fue Mariana Juárez, a la que venció en la Arena México. La segunda pelea fue la revancha, el 11 de diciembre del mismo año, pero aquella contienda de peso supermosca terminó en un empate. El 26 de junio del 2002 se realizó la tercera pelea entre ambas boxeadoras por el título de peso gallo, donde Ana María Torres ganó por decisión unánime. Después de un récord invicto de 10 peleas, fue derrotada por Ivonne Muñoz el 13 de febrero de 2004 en Tijuana, Baja California, perdiendo así también su título de peso gallo. En 2005 ganó en contra de Susana Vázquez el Campeonato de Peso Gallo Nacional y el 13 de mayo de 2006 obtuvo el cetro femenil de peso supermosca, cuando derrotó a Gloria Ríos. Cinco meses después salió triunfante ante Mayela Pérez en el Museo de Transporte de Jalapa, Veracruz. El 19 de octubre de 2007 la guerrera combatió contra la asiática Myung-Ok Riu en Corea del Norte, donde perdió el título supermosca femenino del Consejo Mundial de Boxeo. Al año siguiente, el 26 de abril de 2008, ocurrió la pelea de revancha en la Plaza de Toros, provincia Juriquilla de Querétaro, sin embargo no pudo ganar. El resultado fue empate. El 30 de agosto de 2008, en la Arena Monterrey, Ana María Torres venció a Esmeralda Moreno. Para 2010 se enfrentó a la colombiana Olga Julio en el Centro de Convenciones de Tlalepantla y una vez más salió victoriosa. En el 2011 enfrentó en dos ocasiones a Jackie Nava. Luego de un empate y una victoria, la guerrera se consagró con el prestigiado cinturón diamante del Consejo Mundial de Boxeo. Actualmente se encuentra ausente del pugilismo, pero el CMB la nombró campeona emérita. Tengo muchas satisfacciones que me ha dado el boxeo, como tanto los cinturones, como conocer tanta gente tan linda que está conmigo, como aprender a tener los pies en la tierra, como aprender al que dirán, pues no importa, tú sigue trabajando, sigue haciendo lo que te gusta, sigue luchando con lo que quieres. Y la gente es bueno que opine, porque tanto bien como mal te hace bien, te hace fuerte, te hace grande y te hace centrada. Originaria de Nesa Hualcoyot, Estado de México, Ana María Laguerrera Torres, inició su trayectoria boxística justo ahí, en Ciudad Nesa. Tierra de campeones a nivel mundial. Esta tierra no solo la vio nacer, además fue testigo de los inicios de una mujer fuerte, disciplinada y tenaz que forjó el boxeo femenil en México. Mi infancia yo creo que, como todo niño, es feliz porque no tienes problemas, porque no te preocupa nada cuando eres niño. Soy de Nesa Hualcoyot, siempre de una familia grande. Mi mamá tuvo 10 hijos, entonces somos una familia grande, pero feliz, sufrimos carencias, pero eso no nos intimidó a nada y seguimos adelante. Mis hermanos y yo, pues yo creo que felices. Empecé a trabajar a la edad de los 15 años, me parece, pero Nesa para mí ha sido muy bien, además de que ahí hay grandes deportistas. De ahí salió Humberto La Chiquita González, José Luis Bueno, la ciclista Belém Guerrero y muchos otros que no recuerdo ahorita por mencionar, pero Nesa Hualcoyot es de campeones y el boxeo en sí es muy fuerte. No sé si fui muy buena en la escuela o no fui muy buena, pero lo que me orilló a trabajar es de que son 10, bueno, somos 10, yo soy la segunda más grande, entonces hay como varios chiquitos, mamá sola también no podía, entonces teníamos que ayudarla. Entonces empezamos a trabajar, mi hermana era más grande, empezó a trabajar, empecé a trabajar yo y mi otro hermano. Empezamos a trabajar y entonces es a mí ahí cuando me empezó a gustar más ganar dinero porque al ir a la escuela yo no veía cómo ayudar en la casa. Mi mamá siempre le ha gustado el boxeo, entonces ella me llevó al gimnasio de boxeo y me dijo, pues aquí es una mensualidad, no vas a pagar nada, si hay peleas no pago nada. Y ahí empezó mi aventura en el trabajo y en el boxeo allá, en Nesa. O sea, trabajaba yo pues vendiendo zapatos, en otro tiempo vendí en una mercería, en otro tiempo vendí arreglos florales y en sí, hice como mil trabajos y pues bien, digo bien porque llevábamos dinero a casa. Practicó el boxeo profesional bajo la guía de don José Morales y fue representada por Erick Morales, pero fue su madre la fuente de inspiración para convertirse en una de las mejores a nivel internacional. Ella le enseñó a luchar. Mi mamá se llama Angélica, Angélica Ramírez, a la cual admiro mucho, a la cual es mi mayor ejemplo porque es una mujer fuerte, es una mujer fuerte, es una mujer dedicada a su familia, a sus hijos. A pesar de que ha tenido ya que pasar por grandes tristezas de que ya se fueron tres de mis hermanos, ella sigue siendo muy fuerte y sigue dándonos el ejemplo de que hay que salir adelante. Ella siempre trabajó y ella nos daba de comer, nos daba de comer lo que fuera, nunca faltaba en casa. Entonces por eso siempre digo, cuando me preguntan, ¿quién es el ejemplo o una mujer que admire? Yo admiro mucho a mi madre, a mi mamá, nos ha sacado adelante y hasta ahorita pues mi mamá, gracias a Dios, es una mujer fuerte y siempre está con nosotros. Me acuerdo perfecto porque, sí me acuerdo perfecto, cuando llegué al gimnasio estaban boxeando y estaba un señor ahí, me dice, acaban de boxear y estaban sangrando, y me dice el señor, ¿a poco esto te gusta? Y me dice, no sé si me gusta, voy a probar, ¿no? Y empecé a entrenar al siguiente día y me empezó a gustar, pero a la vez sí me veían como, pues esta que hace aquí, no había mujeres, era yo la única. El entrenador me aceptó muy bien, entonces así como que, ¿qué haces aquí? Como que se cohibían mis compañeros, ¿no? Ya no era lo mismo esa libertad que ellos tenían, hablar libres, a quitarse la playera, o ser libres en ese espacio que ellos tenían, porque ya estaba yo. Pero con los hermanos que yo he tenido, pues es como yo ver normal, ¿no? A los compañeros de, sí, una mala palabra, sí, quitarse la playera, no sé, es como algo normal. Poco a poco lo fueron entendiendo y poco a poco me fui entrando más en aprender, los observaba, veían el interés que yo le ponía por aprender y entonces me gané su confianza y me fueron apoyando poco a poco. Yo no me sentía tan torpe porque tenía la idea ya del taekwondo y del karate, o sea, eso me ayudó muchísimo. Entonces no me sentía tan torpe. Yo siento que el entrenador en ese entonces me vio como que sí, ¿no? Y siempre he sido como muy disciplinada, como que si me dices, párate así, lo hago, ¿no? Porque confío en los entrenadores y confío en lo que me están diciendo. Entonces el entrenador desde un principio como que me vio esas ganas de aprender. Cuando ya aprendes a pegarle al costal, sientes como esa adrenalina de que si suena fuerte, pues es que estás golpeando bien porque hay sonidos que cuando sabes golpear o pegas bien al costal, a la gobernadora, se escucha. Y cuando no pegas bien, también hay otro sonido diferente que te está poniendo alerta y te dice, no lo estás haciendo bien. No sé cómo decirlo. O sea, cuando yo entro al gimnasio y escucho las peras, escucho los costales, pues es mi pasión, ¿no? Me enamoro mucho, pero cuando yo lo estoy haciendo, sé cuando lo hago bien y sé cuando lo hago mal. No te sé decir los sonidos. ¿En qué momento decides hacer del boxeo tu vida? Empecé con unas peleas amateur, que en el amateur solo hice seis peleas, pero en sí en sí cuando me metí más en el boxeo no era porque tuviera una gran técnica, sino siempre he sido una mujer como de retos. Entonces se autoriza el boxeo femenil en 1999 y me acuerdo perfecto que la primer pelea, pues como que el público fue por morbo, por ver a dos mujeres pelear y a ver qué les vemos. Sino que en ese entonces me dije, voy a hacer aquí algo, trataré de mejorar, pero sobre todo demostraré que las mujeres podemos. O sea, ya tenía esa mentalidad de que las mujeres podíamos hacer a lo mejor otras cosas y sobre todo ahorita que estaba en ese deporte, el deporte, que me costó mucho, eso sí me costó mucho, pero fue mi reto en ese momento. Aun cuando su nombre resuena en la historia del boxeo femenino, sus orígenes humildes son los que forjaron la leyenda. El sobrenombre de Guerrera surgió del esfuerzo que siempre puso para no darse por vencida. Al regresar nos platicará su experiencia de cómo pasó del boxeo amateur al profesional. Fue la Arena México, el inmueble que vio germinar grandes promesas del boxeo mexicano. Luego de una extensa evaluación seleccionaron a las mejores, Mari Durán, Gloria Ríos, Mariana Juárez y Ana María La Guerrera Torres. Fue así como se abrió en camino en la historia del boxeo las cuatro peleadoras mexicanas. Debutó de manera profesional en el mundo del pugilismo el 3 de julio de 1999 contra Mariana Juárez, encuentro en el que salió vencedora en el cuarto round. Yo como que salí de repente, como que yo de Nezahualcó yo no salía, ¿sí me entiendes? Y a ellas, sobre todo Mariana, ella era más conocida. Entonces, bueno, yo salí, iba con mi mamá y el examen, ¿no? Todo bien. Y pues te emocionas porque la cámara, porque estaba en la cámara, que la televisión, que el periódico. Ahora ya las dominas. No, o sea, te emocionas porque dices, ay, voy a echarle ganas. Y piensas, no, pues voy a ganar mucho dinero y voy a sacar a mi mamá adelante. Piensas todo eso y se me da la oportunidad de abrir en la Arena México y pasar a la historia a ser la primera en pelear en la Arena México y con un triunfo, con un triunfo, con un triunfo. Pero pues no era todo porque el siguiente día amanecí toda morada, dolorida y no podía con mi cuerpo. Y dice mi mamá, ay, hija, estás a punto de retirarte, eso no está bien. Como que mi mamá se espantó a pesar de que a ella le gusta mucho y yo le dije, ay, mamá, pues eso apenas empieza, ¿no? Empezó ahí y siempre tuve el apoyo de mi mamá, de mis hermanos, de todos. Siempre estuvieron ahí apoyándome, que es la parte muy importante. Después ya dejé de trabajar con tal de lograr algo. Y siempre me apoyaron ellos. Entonces es como, pues como, como, si no tienes apoyo no puedes hacer nada. Y lo digo en general con todos los deportistas. Si el apoyo de la familia no está, no lo puedes lograr. Desde la primera vez yo estoy en los vestidores, me están poniendo el vendaje que yo ni sabía cómo era el vendaje, ¿verdad? Entonces me están poniendo el vendaje y me acuerdo perfectamente que yo le dije al entrenador, digo, oiga entrenador, ¿por qué nosotros vamos a subir primero? ¿Y por qué no suben las otras primero, no? O sea, ve lo que no sabes. Y me dice el entrenador, no, porque tú vas a pasar a la historia y en muchos años vas a ver que vas a ser la primera. yo estaba nerviosa, tenía miedo, tenía nervios y bueno, ya llega el momento en que nos gritan vámonos al ring y pues vas caminando por el pasillo y yo nada más pensaba voy a ganar, voy a ganar, voy a ganar, quiero ganar, voy a ganar. Eso era lo único que yo me decía, voy a ganar, quiero ganar, voy a ganar. Y sale la rival, nos ponen cara a cara, pero te digo que siempre he sido de carácter fuerte entonces yo así la miraba pero con ganas de yo voy a ganar, yo voy a ganar y empieza la pelea y el público también lo escuchas, escuchas el público como se empieza a reír de ti, como que a la vez se empiezan a burlar porque no teníamos mucha técnica, como que empiezan a decir, ay no, cosas que ni al caso iban, la mayoría del público era hombre entonces era como los apostadores que también en ese entonces existía mucho, decían, no, este, vayan a lavar los trastes, ustedes que hacen aquí, pero con un, con una, con una forma de hablar burlona, si me entiende. Y despectiva también. Sí, y entonces dije, bueno, ya acabó la pelea porque fue dura, Mariana quedó con el ojo inflamado, yo con sangre de la nariz, acaba la pelea, no sabía yo de puntuaciones, no sabía yo nada, solo sabía que tenía que tirar golpes y yo sentía que iba ganando y ya entonces el entrenador me empezó a decir cuando empezaron a decir las puntuaciones que ya habíamos ganado, pero pues yo, o sea, te quedas así y dices, pues hasta que no diga mi nombre, dice mi nombre, me levanta la mano y pues me emociono, ¿no? Me emociono mucho y me persino, agradezco a Dios, a todos y pues feliz, ya voy bajando del ring y voy pues contenta, ¿no? Muy feliz y ves el otro lado a la rival pues llorando, triste y pues dice, son cosas que pasan y que le agradezco a Dios por tanta bendición. Pelé con Mariana, después pelé con otra chica que se llama Erika, bueno, cerré con tres peleas en ese año, me nombré a un boxeadora del año, viene el 2001, peleó como dos peleas nada más, no había, o sea, no había esa difusión, no había, no había nada, era muy difícil, ni público, o sea, como que hasta no llevaban a las mujeres al boxeo, a sus esposas, porque pues no, era de hombres, ¿no? Entonces, este, no, no había nada y después se autorizaron los campeonatos nacionales, empezó a haber como movimiento porque había, de una división había como 10, de otra división había como 5, o sea, había escasas peleadoras, se autorizan los campeonatos nacionales, me tocó ser en peso gallo y enfrentarme otra vez con Mariana Juárez, ¿no? Porque éramos las dos que estábamos en ese momento fuertes, peleamos, gané, recuerdo muy bien esa pelea, me fui a preparar al centro ceremonial Otomí con mucho esfuerzo, me fui a preparar allá y pues bien, digo, si sacrificas muchas cosas, no ves a la familia y de alejarte así de repente y no ver a nadie y estar allá con puros compañeros hombres es difícil, es difícil pero pues vale la pena siempre. Fue una gran pelea, yo me fracturé en el tercer round, en el tercer, cuarto round, el segundo metacarpiano, pero aún así seguí peleando, aún así seguí peleando y aún así gané la pelea siendo que fue fractura, el hueso se salió y no pasó nada, yo tenía hambre, ganas de ganar y lo logré, lo logré. Pero, ¿sentías el dolor? Sí, 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 sí. Porque muchas veces la adrenalina hace que sí te duela pero no sabes la dimensión de la lesión. Sí, porque se salió el hueso, entonces al salirse el hueso pues te está rozando la piel, ¿sí me entiendes? A la hora de que me quitan el vendaje le digo al entrenador que me había lastimado, no me importó tanto, entonces yo festejando arriba del ring, todavía estaban mis hermanos, todos estaban ahí festejando, ya bajando del ring tengo que ir al hospital, le dije al entrenador que si no podía ir mañana pasado para ir a festejar, ¿no? Entonces el hueso estaba muy, pues sí, se salió, se partió, se partió a la mitad. Platícanos cómo das ese salto ya hacia el estrellato. Yo pienso, mira, me acuerdo muy bien que me dan la oportunidad por el campeonato mundial y tengo que ir a Corea del Norte, ¿no? Entonces, pues la ilusión, vas, voy y no gano el campeonato, llego golpeada, triste y pues te pones a pensar, ay, ya no se me va a dar otra oportunidad, ¿no? Se me da otra oportunidad, peleo contra una mexicana, Esmeralda Moreno, en Monterrey y gano el campeonato interino, pero yo no me sentía campeona, entonces la campeona estaba en Corea, vuelvo a ir a Corea del Norte, pierdo, entonces regreso triste otra vez y me dicen en el Consejo Mundial de Boxeo, pues podemos traer a la, puede, me parece que hay un promotor que quiere traer a la coreana y pues gustosa, pero me avisan 15 días antes de esa pelea, entonces no estás 100% preparada, viene la coreana, acepto la pelea, viene la coreana, se hace en Querétaro, en Juriquilla, donde la estelar me parece que es Chávez, parece que es Chávez Junior, es la estelar, y yo la semifinal, ella es la campeona, viene aquí a Querétaro y dan empate, entonces es un empate con sabor a derrota porque pues la campeona sigue siendo la campeona, ¿no? En ese entonces la campeona era Usanakorko Kietjim, una tailandesa, una tailandesa, entonces ya otra vez era campeona interina, pero la campeona era la tailandesa, la traen a México, muy fuerte, se hace la pelea y una pelea en el centro Manamex de Alarido porque ella iba invicta con puros knockouts y pues yo trabajando y tratando, ¿no? de motivarme para ganar ese campeonato y se da una gran pelea y afortunadamente ganó esa pelea, pero no fue tan fácil, ella de todas mis peleas que he tenido, es la que más me ha lastimado me dio un golpe, un gancho al hígado que no lo conectó bien, pero sí lo conectó y sentía yo que no podía respirar, me dolió mucho, me salvó la campana, siempre digo yo me salvó la campana porque pues suena la campana y me voy a mi esquina, llego a mi esquina y me le digo a mi entrenador es que me duele y que te duele y me revisan, le digo me pegó aquí y era en la panza, me echaron agua y todo, entonces me recuperé otro poco porque su esquina tiró agua y dijeron límpiale, límpienle y otros 10 segundos más de recuperación, entonces ya me puse más alerta y fui ganando round tras round, pero fue una pelea dura, pero muy bonita y gané una decisión unánime y entonces ya me sentía yo campeona, o sea ya no decía ya no la campeona interina, no, ya me sentía campeona, a partir de esa pelea empecé a hacer las defensas de mi campeonato, hice 11 defensas, entonces empecé, peleé con ella, que con no, que ahora viene la mejor, la alemana, Alicia Graf, invicta, le gano, Avan Ayk, una peleadora dura, también fuerte, le gano, y muchas otras que he enfrentado, la número uno de Japón, esta Naoko Yamaguchi en Zahualcóyotl, donde entraron 12 mil personas, fue una pelea muy padre, muy motivante también, siento que todas las peleas que he dado son como muy de guerrera, si me entiendes, de entregar el corazón, de entregar todo ahí arriba del ring y tanto para que yo me sienta contenta y satisfecha, para que el público también se vaya bien, se vaya feliz y de un buen espectáculo. La guerrera Torres se convirtió en la primera mujer en conquistar el cinturón diamante del Consejo Mundial de Boxeo, esa hazaña solo había sido alcanzada por figuras como Manny Pacquiao, Sergio Maravilla Martínez y Bernard Hopkins. Sin lugar a dudas, dos de las contiendas más recordadas fueron contra Jackie y la princesa Nava, ambos combates alcanzaron un nivel de audiencia de casi 30 millones de telespectadores cada uno. ¿Sabes que sí tienen más presente porque ya había más apoyo? Entonces, a Jackie le apoyaba una televisora, a mí me apoyaba otra, entonces fuimos creciendo tanto una como otra, entonces a un promotor se le ocurre que las dos peleemos en una función, ella con una colombiana me parece y yo contra una de Estados Unidos. Peleamos, ganamos las dos, entonces como que empezaron ahí a decirse y pues nos preguntan a nosotras y yo pues sí, ¿no? Yo nunca digo no, sí, Jackie dijo sí y llegamos como a un acuerdo de un peso porque Jackie es de 55 kilos y medio, yo peleaba en 52 kilos, era como si bastante diferencia porque ella todavía daba el rebote y yo ya no daba mucho rebote entonces se pactó en 54 kilos la pelea y dijimos no, pues sí, está bien, yo comía como cinco veces al día, ella no sé, se da la pelea y fue en Veracruz y nos dan un empate, un empate, no dijeron puntuaciones, solo dijeron empate, punto y se acabó, se fue a decisión, no dijeron. Y nunca supieron. Y nunca supimos, yo me sentí ganadora, ya que se sintió ganadora, punto y se acabó. El chiste es que vino una segunda pelea pero pues ya estaba calientito el ambiente, la gente nos vio, todo y se viene el campeonato del cinturón diamante. Igual se pacta el peso porque pues era mucha ventaja, dar mucha ventaja. El peso gallo, igual se pacta y bien, bien el peso bien, da el peso ella también y se da una pelea, yo creo, espectacular para el público. La mexiquense es reconocida por ser campeona mundial en la categoría de peso supermosca del Consejo Mundial de Boxeo. El Consejo Mundial de Boxeo para mí es, o para todos, es el mejor organismo que existe a nivel mundial. El primero que abrió paso también al boxeo femenil, don José Suleiman, se fijó en las mujeres y vio que teníamos con qué y no se cerró en que no mujeres, no, él dijo adelante, vamos a apoyarlas. tan así que Jackie fue la primer campeona mundial del Consejo. Y de ahí, pues, partió, yo me siento contenta y orgullosa. El cinturón diamante es como el top de todo lo que boxeador o boxeadora sueñan en este momento y gracias a Dios lo tengo. ¿En qué divisiones y cuántos títulos has ganado hasta ahorita? Mira, tengo dos nacionales en Gallo, tengo el de Norteamérica en Peso Supermosca, tengo estos que son en Supermosca todos, el diamante que es Gallo y todos tienen una historia atrás, todos tienen una historia, un sacrificio, lágrimas. Los nacionales, todavía estaban mis hermanos que ya se nos adelantaron, estaban ahí echándome porras, apoyándome y todo eso, pues, lo vas valorando, ¿no? Para mí, todos estos cinturones son para mi familia, para mi madre. Con una carrera en ascenso, después de años de preparación y esfuerzo, hizo una pausa para enfrentar otro desafío en su vida, convertirse en la madre de dos pequeños. Yo nunca digo no a ninguna pelea, yo nunca digo no, o tengo miedo, no nunca, al contrario, quiero, pero necesito pensarlo muy bien, necesito pensarlo seriamente, gracias a Dios tengo esto y ahorita, gracias a Dios, tengo lo más valioso que es mi familia, tengo a mi esposo, tengo a mis hijos que los amo muchísimo y estos cinturoncitos son de ellos y estoy disfrutando, de verdad, que estoy disfrutando tanto a mis hijos, ahorita ellos están en béisbol, en gimnasia, están como muy deportistas, entonces los disfruto mucho porque al rato crecen y no los disfrutaste. Mis hijos son lo más importante y le agradezco a Dios porque están bien, mis hijos están sanos sobre todo y estoy con ellos y mi esposo está ahí con ellos también y como que hemos hecho una bonita familia, me costó, me costó trabajo el esposo porque era así, el no pelear, el no estar arriba del ring, me ha costado mucho, me costó mucho, ahorita ya estoy tranquila, pero pues era lo que, era mi pasión, pero pues ya me enfoqué y sé que son mis hijos y que no, no, no este, no quiero que les pase nada y quiero estar ahí con ellos, siempre, siempre, siempre. ¿Qué mensaje le darías a todos los niños que te ven? Siempre es bueno escuchar a una campeona, a una guerrera diciéndole a nuestros niños mexicanos que pues hagan deporte. ¿Qué consejo les darías a todos ellos? Que no se rindan, siempre, siempre hay apoyo, no se rindan, siempre trabajen, sueñen para que puedan lograr lo que quieren, sean disciplinados en la escuela, sean disciplinados en el deporte que practiquen para que, para que lleguen muy lejos, lleguen muy lejos y, y, y conscientes de que, de qué es lo que quieren, si quiero ser doctora, voy a estudiar mucho para llegar a ser doctora, si quiero ser, no sé, boxeador, ¿no? Mucha disciplina, mucha dedicación y sobre todo, eh, mentalidad de ganador. En sus combates siempre mostró técnica, disciplina y destreza, abajo del ring, también es una mujer imparable, como labor social, prepara nuevos valores y busca alejar a los jóvenes de las drogas o situaciones de riesgo. Ya sea como pugilista o como directora ejecutiva del Comité Femenil del Consejo Mundial de Boxeo, Ana María Torres ha demostrado que es una guerrera dentro y fuera del cuadrilátero. Agradezco su atención y lo invito a que nos acompañe en otra emisión donde platicaremos en corto con otro destacado personaje que con su dedicación contribuye a mover a México. ¡Suscríbete al canal! Secretaría de Educación Pública ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.